seguimos recorriendo el manzano histórico tiene muchos lugares para recomendarte para que visite para que conozcas pero creo que este debe ser uno de mis preferidos porque estamos acá en la casa de jamón con rubén que nos va a contar un poco que puede encontrar la gente si viene a este lugar bueno acá buenas tardes tenemos un secadero de jamones muy natural al pie de la cordillera de los andes acá se hace el jamón por el clima justamente el clima que es más frío más seco y justamente por eso estacionamos el jamón acá mucho más natural que tipo artesanal sí bueno pero hay opciones también además de jamón hay bondiola y no sé si chorizo seco salamines sí sí también tenemos todo lo que es chacinados de cerdo bondiolas salames longaniza todo lo de cerdo lomos sí sí todo lo que se deriva del cerdo cuánto hace que ustedes están acá acá este secadero harán unos 15 años aproximadamente que está trabajando acá anteriormente se hacían menos cantidad en otro lugar pero acá es el tiempo que lleva más o menos y más o menos un jamón cuánto es el tiempo que tiene que estar en este proceso de secado no que hace más o menos un año le damos a nosotros está hecho en sal sal común así que por eso le damos un año de secado diez meses un año si la gente quiere acercarse entonces cuál es la dirección a la que tiene que venir y acá estamos en el manzano histórico ruta 89 sin números manzano histórico bueno a unos 500 metros antes del pleno centro del manzano digamos